Quiero decirles una cosa, hace casi un año que había una canción que tal vez muchos no lo han escuchado que se llama ¿Dónde Estás? Espero que la escuches porque está volviendo la plataforma digitales ¿Dónde están los salvadoreños? Esto es todo, esto es Freddy Flores y les traigo aquí una canción que está nuevecita Yo sé que se van a comprar las bonheads que han dejado en Salvador o en México, en Guatemala o en Honduras Si eso te lo van a recordar, o a mí eso te lo van a recordar ¿Dónde están? Si no lo van a recordar, yo sé que la van a escuchar ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? En un lugar de mi tierra Encontré a una reina Era toda una belleza Yo le entregué mi alma entera En un lugar tan bello Me perdí en el silencio Y ahora solo de recuerdos De ella tengo un bolso lleno ¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde estás, cariño? Te extraño cada día que pasa Te siento dentro de mi alma ¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde estás, cariño? Eres lo mejor que me ha pasado Quiero estar siempre a tu lado Le pregunto al viento Si ella siente lo que siento Desde el día en que se ha marchado La felicidad no encuentro La distancia me mata La tristeza aquí la siento Mas el viento no contesta Y a preguntarle yo vuelvo ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás cariño? Te extraño cada día que pasa Te siento dentro de mi alma ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás cariño? Eres lo mejor que me ha pasado Quiero estar siempre a tu lado ¿Dónde estás cariño? ¡Muchas gracias! ¡Y todos los mexicanos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias y hasta luego! ¡Hasta la próxima vez! ¡Feliz Flores! ¡Que sirva mucho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!